Todo pasa. Qué lindo recordar una visita internacional como la de los Gypsy Kings, ¿no? Sí. Con este inolvidable también. Inolvidable. Hoy quise, para el Tepío Mildes quería ponerse tan gana con Gypsy Kings, pero no encontré una buena versión en vivo. En vivo. Con buen sonido, digo. Claro, claro, claro. Bueno, ya encontraremos alguna. En el Cain Hotel de California. Tuvimos Spiderhead, tuvimos My Fake Boyfriend. ¿Me estoy diciendo bien? Y tenemos una más. Perfecto, lo dijiste. Y tenemos una pseudo recomendación. A medias. Y en este me vas a acompañar. A ver. Te acompaño. Light Ear. Para ver en cines. Sí. A medias, sí. ¿Por qué a medias? Hemos estado en el mismo... ¿Fuiste vos al estreno el otro día? Te fui a buscar. ¿Y qué pasó? Pero ya habías entrado al cine. Pero me viste de lejos. ¿A la sala 8 entraste? A la 7. A la 7. ¿Vos? Te vi de lejos y cuando me acerqué ya te metiste. Yo estuve en la sala 9. Ah, ¿en inglés? En inglés. La vi subtitulada. Mis hijos me llevaron a verla en español. Disney es en español, me dicen. Bueno. Y tuviste que ir a arrastrar. ¿Pero vos la querías ver subtitulada? Sí. Preferías esa. Pero no le conozco la voz en inglesa a ninguna de las de... ¿A Chris Evans? Sí. No, no. Bueno, las de... Capital América. Esa sí, pero las de Pixar y eso las vi todas en español con niños. Claro. Bueno, obviamente esta película es más que una película, es un acontecimiento, pero para mí es un acontecimiento, globo desinflado, chisito lánguido. Mojado, chisito mojado, chisito mojado. Sí. Sanguchito de fiesta. Palito, palito. Cuando se cae la cola y se moja. Sanguchito de mío que pasaron, ¿no? Y se empieza a arquear. Ese momento amargo cuando la papita ya no cruje. Terrible. Fin de fiesta. Con el tomate llorado en el sacuchito de mío. Sí. Muy mojado. Sí. Pero antes me parece importante ubicar a esta película, a Lightyear, ¿qué es? Respecto de Toy Story, por ejemplo. Exacto. Es la película número 26 de Pixar y a mí lo que me parece interesante es explicarle a los Toad Eaters con qué se van a encontrar cuando vayan a ver Lightyear. Primero voy a decir con qué no se van a encontrar. No es una Toy Story 5, no es una precuela de Toy Story. Si van en busca de eso, van a salir defraudados porque la película no propone eso. No. Y eso no se lo puede acusar de estafa porque no están diciendo eso y uno tiene expectativas y el mundo no tiene la culpa. No se tiene que ser responsable de las expectativas que uno deposita. Mi hijo criado a Toy Story, te hablo del más grande de todos, le dije, claro, que la había visto y me hizo una sola pregunta, me dice, ¿aparece Sorg? Sí, le dije. Pero está bien, es como, busca el link con Toy Story. Sí, sí. Porque la cuestión es que Pixar cambió muchísimo a partir de que uno de sus fundadores, Lasseter, canceladísimo, recordémoslo, se va. Lasseter se baja. Yo no me acuerdo. Se baja. ¿Cancelado? ¿Lo cancelaron? Sí, lo cancelaron. Sí, por dar abrazos efusivos. Algo así era, ¿no? En realidad hubo una pseudo denuncia, un par de comentarios y él se baja. Él se baja. Antes que lo cancelen, se baja él, renuncia, desaparece. Sí, o hay. Para mí no lo llega. Me parece que hubo protestas. No hubo una causa, no hubo juicio, no hubo nada. No, pero hubo protestas internas dentro de Pixar. Creo que se lo acusó de acosador o algo así. Sí, sí, saludos demasiado efusivos. Y hubo protestas de empleados, entonces no puede volver. Era, me suena al viejo toquetón, digamos. Sí, ese manuquetón que te toca el culo, sino que te abraza por demás. Mano larga, comentarios ubicados. Sí, no lo sé, pero desde adentro. Yo fui a Pixar a hacer un tour adentro y una de las paradas era la oficina de Lasseter, antes de ser cancelado. Era como entrar en Toy Saras, no sé, en una juguetería más grande del mundo. Me imagino. Sí, sí, un poco quisiera ser grande, ¿no? Sí, pero increíble. Bueno, es el director de las primeras Toy Story, de Cars, de Bichos, y a partir de la salida de Lasseter cambia notablemente Pixar. Deja de ser a tierra, deja de ser de alguna manera costumbrista para ser más estrafalaria. Y Lightyear está en eso, también está intensamente, bueno, un montón de películas que se relacionan con eso. Bueno, quienes vayan a verla se van a encontrar con una película de aventuras espaciales clásica, con un poco de ciencia ficción, con humor, con acción, el obligatorio momento emotivo, obviamente, que no es una película para llorar igual. No, 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 pero tiene emoción. Sí, pero a diferencia de otras donde, digo, qué sé yo, Ratatouille, lloras. Ratatouille es lo máximo. Es hermosa. Es excelente. Lloras. No hay manera. Lo mejor que tiene es el bichito, la mascotita, que todos los niños y muchos adultos lo van a querer tener, que es Socks. El gatito. Es muy hermoso. Es muy divertido. Es muy divertido y es lo más Pixar que hay en la película, ¿no? Como que ahí sí lo podemos... ¿Lo viste el gatito? Ahí estamos viendo ahora. Casi lo único. Sí, 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 sí. Casi lo único. Y en el fondo, quizás, sí, lo que le rescato a la película es que en el fondo trata un poco sobre el peligro de vivir en el pasado, como de esa nostalgia extrema. Coincido con que para mí está bien pensada, el argumento espiola. Tiene algo que está muy bien, pero no... Es ahora poco. No pasa. Tiene algo de eso. Es simpática, pero no mucho más. Igual está bueno esto que decís de el peligro de vivir en el pasado y es una película para que los que tienen 20 años vivan en el pasado. Totalmente. Sí, pero no, pero está dedicada justamente. Para mí, al revés, está relacionada. Eso le da más sentido a la mirada del pasado. Puede ser, quizás, que como que tienes esta idea de despertarte y decirte, bueno, pero ¿qué está pasando? Si estás viendo tanto el pasado, no estás viendo lo que te está pasando hoy y cómo adaptarte a la vida de hoy. Está bueno analizarlo. Para mí las premisas son buenísimas. La peli por ahí no tanto, pero ¿quién querías ser cuando eras chico? ¿Quién sos cuando sos grande? ¿Cómo podrías contrastar ese que creías que ibas a ser con el que sos? Está buenísimo. Está bueno eso. Eso está buenísimo, inclusive, para Crisis de los 40 también. Yo igual anoté más infantil que otras películas de Pixar. No sé si te pasó. Sí. A mí no me gustó la obra. Sí, a mí más o menos, más menos que más, pero sentí que este juego de Pixar de para niños y adultos, acá está para menos de adultos. Sí. Y está más para niños. Yo lo que les diría es que es una propuesta ideal para que los padrinos que tienen abandonados a sus alejados sumen unos puntos y los lleven. Lleva. El niño chico la va a pasar bien. Aventura, voz lightier, el gatito, divertido. Sí. Es para chicos. Y le compra el gatito este, el socks. Yo también lo quiero tener ese. Es suma, sí, es divino. El robotito. Ahora, Jaime Bailey no creo que tenga algo para decir. Te juro que tiene algo para decir y quiere decirlo y lo vamos a escuchar. Y entonces me quedé yo con esos pisos que eran como museos del desamor, ¿no? Museos deshabitados, llenos de ecos, de criaturas fantasmagóricas, de recuerdos felices, pero museos helados del desamor. ¿Quién quería estar ahí? Tremendo. Increíble. Se ajusta. O sea, viaja donde va la gría, ¿no? Se ajusta. Digámoslo. Esos museos son como la habitación que tenía una persona, un periodista. Está ahí ella. Está ahí. No puedo entrar porque está. Porque todavía está. Se vienen los chorigaves. Yo no sé si están listas. Maya está lista. Listísima. Ya tuiteé. Con el mono. ¿Ya tuiteaste? Sí, por supuesto. Ya voy a retuitearte. Y está Emilce también. Y está esta pausa. Y está Leo Gaves. Urbana Play. 104.3. Asumí el control de tu libro.